Tiene una cosa, una poca, tiene que ir a la poca, tiene que ir a la poca. Mira, está todo para el cielo y ya para abajo. Acá vamos a tener que ver un pedazo entero. Una cosa. ¿Cuántos hijos tienes? ¿No lo tienes? Es de cuatro. ¿Cuántos hijos? ¿Cómo tienes? Mira, todavía se mueve, mira. Sí, está vivo, está vivo. Mándalo. Pero, no, yo voy a ese pase. Pues ve el líquido de esa. Pero ya casi no se está moviendo, ya. No tiene circulación.